¿Qué tal amigos caleteros? Hoy estamos un día más de pesca Punto secreto El amanecer Estamos, ya saben, con pozo Ahí estamos Parece un día bueno Hay mucha carnada en la orilla Vamos a ver qué pasa Les seguiremos informando No, 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 no Aquí va a venir fuerte El miento que ha recibido en la tierra 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 Encontramos un pez Que se entierra Y está grandísimo En Colombia A veces L Pak Voz Vuelve every Vuelve Y Y Sauve Vuelve En Vuelve T comfy Vuelve Y Vuelve In Sun Vuelve En S Av Y Y Vuelve Todo Vamos a liberarlo Macacho Macabill El maitro Ahí está Tronco de Macabillac, ahí se va